... Señor Brigadier General Ángeles Bachet, ¿juráis por Dios y por la patria cumplir y hacer cumplir los estatutos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premie. En caso contrario, os demande que ha sido instituido Comandante General de nuestra institución. ¡Control personal! ¡Atención! El representante de la segunda lista obtuvo la mayor votación en estas elecciones por elegir al Comandante General del Cuerpo General de Bomberos con 92 votos a favor, teniendo la lista 282 votos. Muy buenas tardes a todos, a todos los bomberos, los comandantes anteriores, el nuevo Comandante Ángeles, felicitaciones por su abnegada labor. Necesitamos muchas cosas, pero lo primero era restablecer el orgullo de los bomberos de estar en un Cuerpo General de Bomberos honesto y competente y voltear la página del pasado. Ahora, se dijeron en el discurso del Comandante Saliente varias cosas que yo creo que son muy importantes y que quiero comentar. Primero, el sentido de responsabilidad civil. Cuando un peruano se va a Miami y maneja el auto ahí, maneja de manera civilizada. Cuando regresa aquí, se vuelve un salvaje en la carretera. Y llega la policía, llegan los bomberos, las alarmas y no hace ningún caso. Entonces, tenemos que inculcar en nuestros colegios respeto civil, porque una ciudad, un país que no se respeta a sí mismo y entre sí, sus ciudadanos, no va a progresar, va a ser desordenado. Eso es un primer tema, yo creo muy importante. Otro que me llamó la atención es el tema de los incendios forestales. Tenemos el equipo, eso es lo más triste, pero no está disponible. ¿Cuál es el equipo? Son los aviones Alena, de los cuales tenemos cuatro, el cuarto acaba de llegar hoy. Son aviones hechos en Europa, bimotores de gran potencia, que tienen equipo para tener debajo del avión una membrana donde se puede poner el líquido ante incendios para los bosques. Lo que pasa es que se compraron los aviones y no se compró la membrana. Entonces, es una pena que no esté aquí el ministro de Defensa, pero yo ya varias veces he dicho, y te voy a pedir, Carlos, que tú lo reiteres en el Consejo de Ministros del miércoles, que compremos este equipo, que cuesta muy poquito en comparación con el valor del avión. Y tercero, un tema que no se mencionó, pero que me parece muy importante. Y es que, claro, en Lima vemos los diarios, el incendio, la televisión, pero no olvidemos los bomberos que están en provincias, que son los primeros, que son llamados cuando un conductor irresponsable con 30 pasajeros en un bus se precipita al abismo, por ir muy rápido, por no manejar bien su bus camión o su bus, o su camión. Y todos terminan al fondo de una quebrada, muchos muertos. ¿Y quién tiene que ir a recoger los cadáveres y los heridos? Son los bomberos. En lugares difíciles, agrestes, con inmensas pendientes. Eso no lo pensamos. Leemos el periódico, dice, otros 30 muertos en la sierra. Pero debemos pensar en qué es lo que está detrás de eso. Y ahí regresamos al tema primero, que es la responsabilidad civil. Tenemos que portarnos como ciudadanos civilizados, manejar prudentemente, no arrojar la basura por la ventana, no pasar en una curva. En fin, es una larga lista de cosas, porque al final, ¿quién viene? Son los bomberos. Si se llama una ambulancia, ¿quién viene? Son los bomberos. Y son los únicos que no son pagados. Entonces, tenemos que tener un respeto para los bomberos, cosa que hemos tratado de reflejar en este decreto legislativo 1260, que es una de las muchas reformas que hicimos en los primeros meses de este gobierno, con la autorización que nos dio el Congreso. Y vamos a seguir en el camino de las reformas para tener un gobierno honesto y eficaz. felicitación al comandante Ángeles, a todos ustedes por su labor. Y vamos adelante. Muchas gracias. Seguidamente, entonaremos el himno del bombero voluntario. ¡Vamos, final! ¡Atención! ¡Vamos, final! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes. ...de su máximo representante y hoy ha juramentado aquí en Palacio de Gobierno con la participación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien ha brindado todo su respaldo a esta institución que a partir del día de hoy inicia todo un camino de cambio en lo que ha dado a conocer y también mostrado su respaldo para poder retar de toda la infraestructura... Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.